¡Hasta abajo! ¡Muy bueno! ¡Aquí! De atrás estoy ahí uno veo. Sí. Escucho a alguien por ahí. ¡Saldá ahí! ¡Saldá ahí! ¡Saldá ahí! ¡Queda uno de los defensores! ¡Hijo! ¡Hasta ahí una pincha! ¡Saldá ahí se clama de uno! ¡Queda el último atacante! ¡Sí! ¡Qué buena Jorge! ¡Muy buena! ¡Qué bien te lo hiciste! ¡Qué tensión! ¡Sí!